Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Minerva González. Me da mucho gusto que nos acompañen y el tema de hoy se titula Cuando surgen los conflictos. En esta lección podemos aprender muchas cosas tanto de la iglesia primitiva como cosas prácticas que pueden ser aplicadas a nuestra vida. Quédate con nosotros y síguenos en nuestras páginas. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y saben, el tema que vamos a analizar hoy de la lección de la Escuela Sabática se titula Cuando surgen los conflictos. Y para este programa hemos invitado a algunos amigos que nos acompañen para tratar de analizar un poco más y compartir con ustedes las enseñanzas tan preciosas que obtenemos de la lección de la Escuela Sabática. ¿Qué les parece? Vamos a presentarnos. Empezamos aquí por mi lado derecho, por favor. Sí, mi nombre es Yolman Méndez. Soy pastor y actualmente estoy sirviendo en la Ciudad de México. Gracias, Yolman. Y bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a seguir de mi lado izquierdo. Mi nombre es Melisa Ruiz. Soy de Montemorelos y trabajo en la Universidad de Montemorelos. Muchas gracias, Melisa, por acompañarnos y también por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros. Y enseguida tenemos... Mi nombre es Filiberto Grageda. Trabajo en la Facultad de Ingeniería aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenidos. Bueno, pues, ¿qué les parece si antes de empezar a estudiar el tema de esta semana, oramos? Por favor, Yolman, ¿nos puedes dirigir en oración? Claro que sí. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de tomar este tiempo para repasar la lección. Pedimos que nos acompañes y que sea tu Espíritu Santo quien guíe este estudio. En Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. Pues, cuando surgen los conflictos. Hemos estado estudiando en todo el trimestre acerca de la unidad. Pero a veces la unidad, pues, ya no hay o se está distorsionando o hay algo por ahí que nos desune por o a causa de un conflicto. Esto pasó en la Iglesia Primitiva, ¿verdad? Como lo estudiamos. ¿Cuál era la base? Hay dos bases que menciona la lección en relación a los conflictos que empezaron a surgir dentro de la Iglesia. ¿Alguien recuerda y lo quiere comentar? Pues, las diferencias, perdón. Las diferencias puede ser que había diferencias, pues, de orígenes, de, pues, teológicos también estaban en conflicto y eso, pues, hacía que estuvieran, pues, pues, revolviéndose un poco, ¿no? Sí, muy bien. Exactamente. Esos eran, fundamentalmente partimos de esos dos problemas. Problemas, bueno, con el derramamiento del Espíritu Santo que lo hemos estudiado, pues, había personas de diferentes lugares, entonces, de costumbres diferentes, de ideologías diferentes, que eso generaban conflictos. Y otro de ellos es un conflictos teológicos, por las mismas costumbres, por cosas que venían practicando desde hace tiempo. Eso también generaba algunos, algunos de los conflictos. La Biblia nos menciona el primer, el primer conflicto. ¿Se acuerdan de la visión? ¿Alguien nos puede recordar tantito de la visión que tuvo Pedro? Bueno, Pedro está, recibe una visión donde un lienzo se extiende, por decirlo de alguna forma, desde el cielo y aparecen muchos animales que los judíos trataban de inmundos, ¿no? Impuros. Y hay una sentencia ahí que Dios le hace que es interesante, ¿no? Porque le dice mata y come. Esto para un judío, pues, era un asunto aberrante, era un asunto delicado. Pero nosotros sabemos que hacía referencia a que los gentiles, así llamados por los judíos, también podían, de alguna manera podían aceptar o podían ser parte, ¿no?, del Evangelio de Cristo. La iglesia primitiva era una iglesia nueva. Cristo acababa de ascender hace poco tiempo y entonces los discípulos tenían una misión. Los conflictos surgieron, como bien mencionaron, por la diferencia de naciones o diferencia de personas no judías que en algún momento habían salido de Jerusalén y habían aceptado también a su manera, por decirlo de alguna forma, este, y había conflictos cuando habían venido a Jerusalén y se encontraban con los judíos, vamos a decirlo de cepa, de nacimiento, de hueso colorado. Y entonces ahí había algunas fricciones, ¿no? En este caso la visión es muy clara con el asunto de, me gusta mucho cómo Dios lo mandó, no con alguien que, bueno, era judío por ahí, no, lo mandó con Cornelio. Cornelio era un gran general o una persona de guerra, por decirlo de alguna forma, romano, ¿no? Era la contraparte del judaísmo, ¿no? Y él, lo vamos a ver más adelante, pero me llama mucho la atención también de la disposición que tenía él hacia lo que nosotros conocemos como el evangelio, ¿no? Así es. Esto nos da pautas para muchas cosas que, bueno, como lo mencionó Philly, vamos a ir analizando en el resto del programa, pero hay maneras, hay unos pasos, como unos pasos clave para poder resolver conflictos. Y vamos a hablar de los pasos que siguieron en la iglesia, que se siguieron en la iglesia primitiva, pero que nosotros los podemos seguir utilizando tanto en nuestras relaciones con la iglesia, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Se me hacen a mí muy prácticos. El primero de ellos, pues, reconocer que hay un conflicto. Si no reconoces que tienes un conflicto, no puedes hacer nada. ¿Alguien recuerda qué más podemos hacer para, como esta receta, podemos llamarle así, para ayudarnos a guiar en el momento que tengamos un conflicto? Bueno, yo considero que ese primer paso es muy importante. La iglesia primitiva en ese momento estaba atravesando por algo maravilloso, y era el crecimiento tan rápido. Pero ese crecimiento tan rápido, pues, traía también consigo algunas dificultades que los discípulos tuvieron que enfrentar. Si no hubiesen reconocido las problemáticas que se presentaron, pues, los problemas hubiesen sido cada vez más grandes y hubiese traído, tal vez, consecuencias bastante complejas para la iglesia. Entonces, el asunto, por ejemplo, presentado en el capítulo 6 de la atención de las viudas de origen griego, ahí comienza a verse un problema fuerte. Parece que alguien dentro de la iglesia como que tenía prejuicios respecto al origen griego de aquellas viudas y prestaban más atención a las viudas de los judíos palestinos. Y eso generó un problema. Pero alguien se dio cuenta. Alguien se fijó y alguien fue, y fueron con los discípulos, les reclamaron. Ellos no se cerraron. Ellos no dijeron, no, no, aquí no pasa nada. Ellos reconocieron el conflicto y entonces buscaron una solución. Así es. Ese es el segundo paso. O sea, cuando ya reconoces el conflicto, bueno, pues, buscas lo que hicieron ellos, designas a personas, que fue cuando se designaron a los diáconos, designas a personas para que puedan resolver o que ayuden a resolver el conflicto. Y algo también interesante, como lo mencionó Jolman, o sea, escuchaban. Ese es el tercer paso. O sea, ahí tienes que escuchar las dos partes, ¿no? Para poder resolver. Necesitas tener todo el panorama de la situación. Y después, bueno, buscaban, obviamente, la dirección divina. Y, por último, daban una explicación. Pero qué cosa tan interesante. A mí se me hace como un proceso administrativo legal, ¿no? Dabas una explicación a ambas partes de qué era lo que estaba pasando y por qué había llegado a tal o cual solución. Ahora, ¿cuáles creen ustedes, en base a lo que hemos estudiado en la Biblia y en la lección, los factores que contribuyeron al éxito de los apóstoles en sus intentos de resolver conflictos? Entonces, ¿cuáles fueron los factores? Bueno, yo encuentro uno, y es que ellos pedían la dirección del Espíritu Santo. Así es. Creo que yo creo que es un factor importante. Ese yo creo que es el factor clave. Sí, y el factor ese, ahondando un poquito en ese factor, a mí me gusta mucho cuando estudiamos la Biblia ver cómo la presencia del Espíritu Santo en ellos es Dios mismo guiando a la iglesia desde un inicio, ¿no? Es decir, él es parte del plan que él tenía en ese momento, porque al final de cuentas, todas las acciones que los discípulos, vamos a decir así como usted lo dijo, administrativas, sentaban un precedente en cómo se iba a ir guiando la iglesia a lo largo de los años, ¿no? Entonces, el porqué, lo valioso aquí es el porqué de atajar este tipo de conflictos y lo que es más valioso es Dios guiando a la iglesia desde un inicio, a través de su Espíritu Santo, para sentar las bases inclusive de lo que nosotros creemos ahora. Así es, eso que menciona Philly es súper interesante, o sea, esas bases que nos van a ayudar o que ayudaron en el crecimiento de la iglesia a través de las edades de una manera muy tangible por la experiencia vivida en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, se aprendía de eso y en relación a lo aprendido, bueno, pues ya iba a ser ese proceso administrativo la mejor, más fácil, cuando se presentara otra situación semejante, y vaya que los conflictos, ¿cómo fueron, cómo surgieron, no? Lo que mencionaba también Jolman, la iglesia estaba creciendo de una manera desbordante, desbordante, yo no sé si han visto cuando la, cuando se leuda la harina, es algo impresionante, yo me imagino así el crecimiento de la iglesia, la multiplicación y la multiplicación, este, y también, así como se multiplicaba, pues sí va a ser una multiplicación también de conflictos, y como la base tan importante de tener, de tener el cómo solucionar, este, futuras cosas. Hay algo que, que, que quiero, que quiero preguntarles, y que nos quedemos pensando y meditando mientras que vamos al corte, en esto, y tener una respuesta, invitamos a nuestros televidentes también, y aquellos que nos siguen por las redes sociales, que también mediten en esto, porque todos pertenecemos de alguna manera u otra a alguna denominación, asistimos a la iglesia, pero a veces los conflictos dentro de la iglesia no se resuelven de manera inmediata. ¿Cómo afecta eso? Incluso los conflictos que podemos tener en nuestra casa con nuestros vecinos, como les mencionamos hace rato. ¿Qué pasaría si no se resuelven inmediatamente? Y dejar un tiempo, o dejar pasar mucho tiempo para poderlo resolver. Nos quedamos con esta pregunta, y los invitamos para que ustedes también busquen una respuesta, y vamos a comentarla después del corte. Continuamos. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Gracias por continuar con nosotros en este estudio acerca de cómo resolver los conflictos y cómo lo vio la iglesia y lo hizo la iglesia primitiva. Y nos quedamos, antes de ir al corte, con una pregunta. ¿Cuán importante es resolver los conflictos lo más rápido posible? ¿A qué conclusión llegaron ustedes? Nosotros vamos a dialogar ahorita un poquito acerca de eso. Meli, ¿es importante o será importante resolverlos pronto? Yo creo que es muy importante el ejemplo de la iglesia primitiva, con sus conflictos, nos revela la importancia de esto. Porque a veces podemos pensar, ah, es un conflicto pequeño, es un detalle pequeño, lo podemos pasar por alto. Pero no se debe resolver pronto, porque si no, pues el problema quizás se va haciendo cada vez más grande, las relaciones se fracturan, nos pasa quizás también en nuestros matrimonios, en la relación con nuestros hijos. Y pues la iglesia es una comunidad, tenemos relaciones, una familia, y somos una familia. Y entonces es importante que podamos mantenernos, pues, operando de forma agradable, que estemos contentos, y sobre todo en el contexto de que era una iglesia naciente, y que si a veces era un problema chiquito, en un momento podía ya no ser algo trivial quizás, o de sentimientos, o de nacionalidades, sino convertirse, como lo vimos más adelante en la historia, en un problema, pues, hasta teológico, ¿no? Así es. Justamente, justamente en el capítulo 15, dice Normar, es uno de los problemas fuertes que enfrentó la iglesia. Quiero leer el versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Así, aquí, entonces, se hace esa tremenda descripción. Ya había dos puntos de vista distintos. Los llamados de la circuncisión, que decían que si un gentil se convertía, tenía que ser circuncidado, tenía que someterse a las leyes de los judíos, y entonces el asunto se atendió rápido. Pablo, Pedro da un testimonio primero en la iglesia de Jerusalén, y luego se hace el primer concilio de la iglesia. Ahí son llamados los dirigentes de las distintas iglesias, o por lo menos de las más importantes. Ahí están los apóstoles. Y entonces, Pedro da su testimonio de lo que ocurrió con Cornelio, de cómo aquellas personas, siendo gentiles, recibieron el Espíritu Santo. Y ese testimonio fue el que ayudó a que finalmente la iglesia decidiera que no necesitaban judaizar o no necesitaban circuncidarse los gentiles conversos. Y eso ayudó a que la iglesia siguiera en unidad. Eso es muy interesante, cómo a través de la guía del Espíritu Santo, a través de la conversación y de la explicación de cómo seguía el Espíritu Santo trabajando, abrir los ojos de muchos, para ir aceptando esto que era para ellos totalmente nuevo. Ahorita en el corte platicábamos aquí, y Philly nos decía algo muy interesante acerca de esta posición de los judíos. ¿Lo quisieras compartir con nosotros? Sí, el asunto es que los judíos tenían arraigado, como bien lo mencionó Jormann, el asunto de las tradiciones. Y realmente las tradiciones, o este asunto, no era una cosa pequeña realmente. Es decir, al final de cuentas había un celo muy grande. O yo me preguntaba, ¿cuál era el problema de que los judíos aceptaran a los gentiles? Yo he llegado a la conclusión que el celo que sentían por sus tradiciones, por su país, por su nacionalismo, porque ellos sentían que Abraham, si bien es cierto, sí es cierto, pero esa barrera ya se había roto. Jesús en la cruz había dado el parámetro, por decirlo de alguna forma, de cuál era la religión y cuál era el sentido de la vida espiritual. Pero los judíos tenían muy arraigado eso, tenían un sentimiento muy fuerte por eso, y sentían, creo yo, envidia, o no querían compartirlo. Y al final de cuentas eso pega la unidad. Es decir, la exclusividad que sentían los judíos de las leyes y de lo que Abraham les había dado a ellos, pues no entendían en ese momento que era abierto para todos, que era el evangelio, que era la misión que Jesús al ascender había dejado sobre los discípulos. Entonces, creo que era un asunto muy importante, porque en el contexto de la iglesia primitiva, pues era sí dejar un precedente, como lo mencionamos hace un momento, pero era erradicar el asunto de la envidia, el asunto de creer que solamente ellos eran merecedores. Y al final de cuentas, vamos a ver más adelante, pues eso crea unidad, o por el contrario crea desunidad en una iglesia, o en un grupo de creyentes. Sí, tienes razón. Y sabes, esto me lleva a reflexionar en algo. Hablando de nuestras iglesias, ¿no? Cuán a menudo, o no nos hemos puesto a analizar, como lo comentábamos también, cuántas de esas tradiciones están en nuestra iglesia sin realmente tener una base que es clave para la salvación, porque de eso se trata, de eso se trata. Si hay algo que va a impedir mi salvación, aunque somos salvos por Cristo, pero si yo estoy arraigada a una costumbre, a una tradición, porque en mi familia, porque en la iglesia donde toda la vida crecí, etc., si eso me está impidiendo ver más allá, ¿no?, del objetivo que tenemos como cristianos, que es llegar al cielo. Si eso me está poniendo a mí un tope, tengamos cuidado. Sí, es decir, este relato o esta parte de la Biblia, creo yo que aplica directamente. No es un hecho aislado que sucedió, sino es tan reciente porque tristemente a veces lo vemos en nuestras iglesias, ¿no? Quizás aquí lo que hay que pedir y mencionábamos es que la presencia del Espíritu Santo, que es Dios mismo guiando a su iglesia, es el mismo Espíritu Santo que nos guía personalmente a nosotros, ¿no? Y quiere vernos en la segunda venida unidos. Bueno, primeramente unidos y estar así para cuando Él vuelva por su iglesia. Así es, y algo muy interesante que mencionabas, o sea, la función del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿qué funciona? Bueno, ¿cómo podemos saber que el Espíritu Santo realmente está Dios trabajando para que esa resolución del conflicto esté yéndose por el caudal que tiene que ser? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo creen? ¿Qué opinan? Bueno, yo considero que uno de los asuntos es que la persona se desvincula de su propio egoísmo. Cuando podemos ver que las personas son abiertas, que respetan un punto de vista diferente, que sacan su egoísmo y permiten esa, o procuran esa unidad, podemos ver que el Espíritu Santo es el que está conduciendo y está encaminándose a la solución de ese conflicto. Así es, y bueno, también la Biblia nos menciona, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo. Este, y también conocemos el, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Entonces, este, la resolución, el resultado del poder ese conflicto, estarlo solucionando, ahí podemos tener la certeza, ¿no? El mejor camino que está tomando la certeza de que el Espíritu Santo y ser perceptivos también a la voz de él, este, y por supuesto a través del estudio de la Biblia, y como comentábamos hace un momento antes del corte, bueno, vemos lo que pasó en la iglesia y cómo eso nos puede ayudar a resolver, resolverlo, resolvernos ahora. Este, y lo mencionaba Philly, o sea, no es algo aislado, no es algo que ya no aplica, no es algo ya pasado de moda, no es algo ya obsoleto. O sea, todas las enseñanzas que podemos encontrar aquí siguen siendo vigentes y la manera de estudio de nuestra relación con Dios es como podemos ir aprendiendo. Ahora ya para concluir, este, me gustaría por favor que pensaran y que nos compartieran qué fue lo que más les impactó en el estudio, en este estudio de resolución de conflictos para su vida, o qué fue lo que descubrieron, este, para aplicarlo en su vida, para aplicarlo en sus relaciones, para aplicarlo en la iglesia, que a ustedes les gustaría hacerlo. Podemos empezar contigo, Philly, por favor. Bueno, sin duda para mí lo que más me ha impactado, lo que más me gusta quizás estudiar de esta historia es cómo el Espíritu Santo, y lo vuelvo a repetir, que es Dios mismo guiando a su iglesia desde un inicio. Eso a mí me gusta mucho, me llena de aliento. Yo entiendo que Dios no nos ha dejado solos a su iglesia en ningún momento. También, digamos, como central podría ser eso, pero también me gusta mucho el hecho de que había voluntad. O sea, es decir, se identificaban los conflictos y trato de aterrizarlo a mi vida personal, ¿no? A veces el orgullo o este tipo de cosas que diariamente a veces adquirimos, o la misma inercia de la vida nos hace ser así, nos hace meternos en nuestro caparazón. Pero había voluntad, ¿no? Había, dice algunos versículos, ya no, quizás no tenemos tiempo para ellos, pero había voluntad. Los hermanos se iban felices, se iban contentos después de esta resolución, que quizás podía ser no favorable a lo que pensabas en un inicio, pero la iglesia menciona, la Biblia menciona que iban contentos, que estaban unánimes, que se mantenían juntos, ¿no? Esa parte también me gusta mucho. La tranquilidad de saber que la resolución que se había tomado era guiada por el Espíritu Santo. Muchas gracias, Philly. Meli, ¿qué fue lo que más te gustó? A mí me queda un desafío. Un desafío, yo le comentaba a Philly cuando estudiábamos, a mantenernos en oración por unos, por otros, los miembros de iglesia, por los líderes, porque conflictos va a haber, o sea, quisiéramos decir, no, ya, ya nos vamos, no hay conflictos de aquí hasta que venga Jesús, todos unidos, pero van a seguir apareciendo. Entonces, mientras sintamos nosotros esa necesidad de buscar al Espíritu Santo y lo buscamos mediante la oración y mediante el estudio de su palabra, entonces es un desafío a que no suene como algo utópico, ¿no? Sí, vamos a buscar a Dios, sino que nos comprometamos. Para mí ese es un desafío, comprometerme a mantenerme en oración por la unidad, en mi iglesia local y la iglesia mundial también hasta que Cristo venga. Amén, gracias. Yolman. Bueno, a mí me queda muy claro el asunto de la unidad en la diversidad. La iglesia primitiva era una iglesia apenas creciente, y apenas creciente ya comenzó a enfrentar dificultades juntamente por la diversidad, no solamente de raza, sino de manera de pensar. Ahora imaginémonos una iglesia hoy, tantos millones de miembros en todo el mundo. ¿Cuánta diversidad hay? ¿Cuánta diversidad de pensamientos? En el aspecto teológico, hoy en la iglesia se discuten en cada conferencia general temas muy importantes. Prácticamente hay zonas del mundo que tienen un pensamiento, otros tienen otro pensamiento, pero la iglesia tiene que procurar mantenerse unida en un cuerpo doctrinal. Ahora, en la iglesia local ocurre lo mismo. Bueno, aquí en México, aunque estamos en una iglesia, puede ser que venga alguien de Chiapas, o viene alguien de los que están en el norte, alguien del centro, algún extranjero en la iglesia. Cada quien, cada uno viene con un pensamiento diferente, con una manera distinta de entender, inclusive las Escrituras en algunos detalles. ¿Cuál es el llamado que la lección nos hace? No permitamos que esas diferencias y que esa diversidad dañen nuestra unidad. No permitamos que el tener una opinión diferente de mi hermano o de mi hermana haga que yo tenga que odiar o tener recelo por mi hermano o por mi hermana. Al contrario, tengo que buscar, procurar, en esa diversidad, mantenerme unido porque los dos vamos a cumplir el mismo propósito. Estamos con la misma misión en la iglesia. Así es. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y gracias a todos ustedes por habernos seguido en este programa. Los invitamos a estudiar su Biblia y nos vemos pronto. Biblia y nos vemos pronto.